Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra rica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. Yo intentando volar, creo que es demasiado Rocket League. Bueno, mientras que no te quedaste sin turbo. Awea, me va a pasar, voy a esperar. A ver, buena, voy a esperar a que se tire también este. Muy bien, buena. Buenísimo. Pues yo. Bien. Puede que sea gol, va de Sancho contra ellos, creo. Madre, pero… Sí, el tío ya, cuando ha spameo o no, yo creo que ya tiene la vena del cuello ahí hinchada, ¿eh? Hinchadísima la tiene. Va completamente loco, tío. O sea, ¿este partido lo hemos ganado antes de empezar a jugar? Sí, han visto que somos de España y han dicho, diablo. ¡Diábolo! ¡Cuidao! ¡Eh, un bambino rípile! Ay, Dios mío. Vale, falla el boost. Lo cojo. ¿Se ha ido para atrás? ¿Dónde va? Yo creo que no quieren jugar. Sí, sí quieren, ¿eh? Hay que meter terreno aquí. Mínimo dos goles. ¿Metemos terreno? Vale. ¿Cuánto por meter un poco de terreno? Hostia. Bueno, esperamos que no llegue antes que yo. Bueno, se tira. Está bien. Joderío, ¿eh? Yo tengo turbo. Voy a tirar. Ya, ¿eh? Lo mata al menos, tienes tiempo. El problema es que yo no tengo nitro. ¿La toco? Tengo 17 atrás tuyo. Buenísimo. Joderío. Vamos a meter Pepo si podemos coger boost. Es boliño. Ah, bueno. Se ha ido por el de medio, es tonto. ¿Turbofílico? Sí, sí, ¿eh? Hay muchos. Y ahí he metido Pepo porque si va a tirar puerta, tiene que ir al balón. Eso está claro, ¿no? Nos da tiempo a un for boost. Ha sido buena decisión. Nada, en Super Sonic Legend hay gente que sin turbo no sabe jugar. Se pone nervioso. Entonces es como que lo necesitan sí o sí. Sin turbo. Vale, Daría. ¿Míjate, no he molestado? Tú y detrás. Sí. ¿Tú ya? Mía. ¿Te va otra vez? ¿Lo hizo? No, no lo dio. Tú y otra, está bien. Ah, te la debería haber pasado. No te voy. ¿Hago tiempo? Ahí. Estoy... ¿Estoy haciendo tiempo? Atrás. ¿Entro yo? Ahí, ahí. Ahí mismo. La gano. Ahí. Bien. Oye, ¿esta presión qué pasa? Luis Enrique, llámanos. Hombre. Llámanos. Pues que soy literalmente Nico Williams yo, ¿eh? Por la banda. Sí, sí. Por color de piel, os parece mucho. No, bueno, a ver. Yo soy más el hermano albino, soy, ¿no? Pero... Sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que casi va yo. Va, gold. No me jodas. No, eso es el karma. No, no, que va. Se me da comío. Mira. A ver, un poco. Pero... También te digo que suerte que eso vaya a gol. Ya, cuida fuerte. Demasiada trigonometría en ese go. Ven tú, sigo. No, no pasa nada. Voy yo. ¡Sígueme! Voy a por el gusto, ¿verdad? Tengo portería. Ataqueo. Guay, sigo. Quedra estoy yo. Bien. A este time de pasar. Le ha forzado, ha flotado. Buena. ¡Huele bien! Uf. Ay, le ha fallado. Qué mal soy. Buenísimo. Vale, para los dos. Vale, voy yo ahora. ¿Cómo te genero los errores del rival, eh? Esta era la falla, esta era más fácil. Esto me ha cargado todos los double touches. Pero eso son gracias a que yo les meto en caos. A ver, la verdad es que he visto el tío de espada y digo, mira, voy a asegurar. No voy a hacerlo bonito porque a ver si lo ha dicho. Coño, si eso no ha sido bonito, bueno. Mis goles deben de ser fetos malparidos. Me ha quitado el turbo y me está bompeando. Yo estoy con una enfermedad ahora mismo. Soy saltimbanqui que no me va a saltar el coche. ¿Qué pasa? Saltimbanqui, sí. No tipo pandemia. Pero. Vale. ¿No voy? Vale, pues voy yo. No pasa nada. ¿No decía que tenía cero? No mientas, tío. ¡Eh! He pillado un poco. ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! Se la ha parado. Se falla todo así. Se la para, tío. Madre. Voy a entrar yo. Joder, sí que entras tú. Sí, sí, sí. Yo de la cambio meto un doble, ¿eh? No, soy muy malo. Voy a matarle de nuevo, ¿vale? Bueno, no. No voy a estar. O sí. De atrás. Vale, voy a esperar. ¿Se la come? Sí. Se ha cagao encima. Joder, me, tío. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí que te tengo. Te tengo, te he pillado. Dios, ese no tiene boost, ¿eh? Voy a hacer fake, voy a hacer fake. Coño, este es mi nervio de acero, ¿eh? Buenísima. Está bien. Me ha hecho un buen derrape ahí el chico. ¿Me llegó? Sí. ¿Te va? Bueno, no te va. ¡Eh, te ha gustado! Sin turbo. ¿Dónde está el otro? Que quiero matarlo. ¿Dónde está? Está delante tuya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí voy yo. Vale, me parece perfecto. Muy bien. Muy bonito. Todo lo mato, todo lo mato, todo lo mato, todo lo mato. He fallado el reset, matado, por favor. He fallado todo, Rodri. Lo he hecho súper bien y luego he fallado el reset. Ha sido una tragedia total. ¿Qué manera que yo lo matase y tú le dabas normal? Ya está. Joder, que ha fallado el reset. Sí, sí, le he fallado, le he fallado. Pero bueno, ha sido con toda ira, tú. Ira homicida. Furia española, podríamos decir, ¿eh? La furia de Dragonite. Ojo, si deltea, tira para allá, anda. Pero bueno. Te la dejo, lo mato, lo mato. ¿Cómo es que tú me la dejas ahí? Estoy, o sea, me siento... He ido a matar, la verdad. Totalmente corrompido, o sea, ahora ya... Matalo, matalo. ¿Cómo? Si no te otorgo. No pasa nada, me la paro. ¡Dios! Vale. Se doble y otra. Hasta luego. SPSP, que tal, ¿cómo estás? Un golpe más y no juego. Ven aquí. Es que nos marcan. La madre que te parió. Joder, tú. ¡Está que! Como no ganamos en este torneo, voy a Girona. Ven por la gana destapada, tú. Vamos, eh, broma no. Te lo jodes, cuidado, eh. Ven tú. No, 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 no. Todo bien, nada, está controlado, está controlado. Eres de esos, eh, que va a sacar vento. Está feo eso. Soy de esos hijos de putas, eh. Ay, no llego. ¿Está bien? ¿Le molestao? Me voy para atrás. Vale, ¿te dejo ese? He pillado, soy yo, he pillado, soy yo. Ah, vale. Se tira el tío. ¡Ay, va, que toque! No ha sido malo, la verdad. Bueno, el iShow este, la verdad es que va un poco más con mudetas, pero... Sí, pero el otro va, eh. Uy, casi. No me da el reset, esto es una tragedia. Pues me tiro otra vez. Me la pasa. Ahí estamos. Uy, está un momento, eh. ¿Estamos fake? Estoy bien. ¡Ey! El tío, el tío... No se la pilló, eh. No nos dejó el yoga bonito. ¡Ay, me ha robado el bus! Quítate. El turbo es psicológico. Ya ves, mira. Que se lo digan a ese hombre, eh. Ojo. ¡Ay! La llena va a tener arriba sin bull, ¿vale? Vale. ¿A ti? Sí. ¡Ojo! ¡Vamos, Rodri, tu codito! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así se llega a semifinales, eh. Oye, con mucha facilidad. Sí, sí, sorprendentemente fácil. No sé por qué. Ese chaval que ha sido... Lo bueno es que tengo dos partidos, o tres, para hacerlo. O tres, no. Dos. Son dos. Bueno, sí. Ahí está en atrás. Yo también. Ahí voy yo. Vuelo. Buena. No va a nadie. Ahí voy yo. Pío el turbo y vuelvo. Estoy flojita para hacer doble. Muy buena. La para. Que meto. Esto ya ha controlado un poquito más, eh. Vale. No me han asustado, pero sí que... He matado a su último. ¿Eh? Ahí voy yo. Pío el turbo. Voy a hacer aire drifting. Bye. La super jump. Buen reset. Lo mato. Lo maté. ¡Qué bien! Lo cojo y lo mato. ¡Lo cojo y lo mato! Bien esperado, tío. Buen timing. Vale, está. Que bien, bien, bien. Se me ha quedado perfecto, eh. La tiro para arriba a uno y luego la puedo seguir para meter una hostia. Qué bien, qué bien, qué bien. Unas cositas, eh. Full ball control. Vamos, vamos. ¿Así que es? Sí. Buenísima. Me ha pasado. No me ha pasado. No, tío, no hay ningún turbo. Está bien, está bien. Puedo presionar yo. Vale. Bueno, hago fake para que te la pase. ¿Se han lanzado todos? ¿Vale, pues yo? Sí. Vale, el tío se tira, pero estoy atrás, no me he tirado. Pues yo, si quieres. Muy buen toque. Esa es. ¿Llegas tú? ¿Me la pasas? Sí. Lo mato. ¡Uy! Qué parada se ha hecho. La he tocado, ¿verdad? Sí, sí, sí. La has tocado, la has tocado. O sea, iba a ser una maravilla de gol. Joder. Una epifanía. ¿Buena? Creo que no llega bien. Ahí voy yo. ¿Meri? Ah, no ha sido. Espera. Buena. Ahora puedes ir tú. Buenísima. Voy a esperar. Ahí voy yo. Me molesto un poquillo. Vale, tengo portería. Voy a intentar presionar. Sí. No va a gol, pero voy a uno. Buenísima. Ahí voy yo. Le he quitado el tubo. Muy bien. Tengo portería. Ay, no llego. Buena suerte. Tardo en volver. ¿Todo bien? Ahorita no está tan bien, ¿eh? Tranquilo está, que todo bien. Aquí en defensa... Es que doy 10 con una gran tranquilidad. Es que yo no me llevo a girarme, lo creo. Como que ya he visto la tragedia, pero bueno. Las compras ya estaba ahí. Sí, todo bien, tranquilo. En casa no hay un incendio. Todo está bien. ¿Qué pasa? Anda, mira, ha solucionado. Para ti. Open. ¿Verdad? ¿Ves? Bien, buena. Muy fácil. Casi me pasa, ¿eh? Sí, sí, no te ha matado. ¿Por qué? Porque Rocklel le ha dicho que no. Porque si no... Me ha matado porque el diosito de Rocklel me quiere. Dios mío, te ha rozado. Me ha solucionado. Me ha encendido una cerilla. ¿Vale? Buenísima. Ay, coge el nitroel, qué pena. Se va. ¿Vale? Tienes el de atrás si quieres. Voy yo, ¿vale? Voy. Muy bien. ¿Me bloqueo? ¿La dejo? No tiene boost ya ese, el Kano. Buenísima. Ese sí tiene. Vale. Ahí se ve complica. ¡Uy, qué pena! Ya. Hago tiempo aquí. Hago tiempo aquí. Muy bien. La gano, no se tira. Me empujo un poquito. Ha muerto. Esta de otra ahí no puedo, ¿eh? Vale, vale. Pero ahí puedes. Ya está. Vale, pillo el truco de medio, me guio para atrás. Voy a esto. Es buena. Buenísima. ¿Otra? ¿Otra tuya? Sí. Ah, le di mal. Vaya, pase. ¡Una! Uy, menos mal. La había fallado yo, ¿eh? O sea, iba a Gull, pero eso la paraba. Es que mi toque ha sido horrible. Pero qué bien te has dado la vuelta, macho. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Te la deje izquierda, te la deje izquierda. Venga. No voy a ir del tirón para que no se lo esperen. Vale, están esperando. ¿Te ha gustado la izquierda? Bueno, no está mal. Voy a hacer fake, ¿vale? Para que te la pasen. Vale. Buena. Podría ir yo. Perfecto. Abajo. ¿Te sirve? Ah, bloqueado. Llego, llevo. Estoy yo, estoy yo. Llego el boost. Cojo el boost. Hago fake. Se me va a tirar. No es el mejor 50. No te va nadie, también te digo. ¿Rodderi? ¿Qué? Digo, coño, se ha muteado. O se me ha caído. No, no, no. Estoy muy concentrado, está. Que tú puedes estar haciendo un podcast. Jugando a esta velocidad. Pero yo... Yo sí puedo, ¿eh? Yo estoy con el cerebro en llamas, tío. Tengo tiempo. Estoy atrás, tío. Bueno, me voy a esperar, ¿vale? Muy bien. Voy a ver si lo mato. Me voy a petar. Me han matado de milagro. Me han matado de milagro. No, no, no. Podría haber esquivado. Vale, vale. Todo bien, todo bien. Bloqueo. Uy, qué maldito. Estoy atrás del todo. Cuarto. Estoy atrás. Buenísima. Tigo. Tengo 20 atrás. Me venía a empujar. Buenísima. Voy yo. Cuadita la dejo. ¿A ti? Yo. Está ahí. No tengo nada, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, tengo un poquito. Vale, voy yo. Nice. Estoy ya de otro lado, por si puedes pasarla. De alguna forma. Me la voy a esperar. Hago tiempo para que puedas coger boost. Vale. Ya tengo turbo, sí. Creo que puedo ir otra. Buenísima. Como pinch. Me va a matar. Bueno, menos mal. ¿A vivo? No puedo estar ahí, sí, pero he tenido que equipar. Vale. No voy a ir, es muy risky. Muy bien. Está bueno. Bien. No llego. No tiene mucho build ese, tío. El otro me ha robado. Vale, estoy atrás. Tengo 40. Voy yo. No tengo más, ¿eh? Está solo. No, vale, vale. Hago tiempo. Lo tienes ahí. Buenísimo. Bien aguantado. Ay, no llego. Fuck. My bad, my bad. Mierda, mierda. Vale, vale. Ya estoy focus, ya estoy focus. Nah, me hizo el fake. Es que me he tenido que tirar ahí con 40 boost. Me he gastado todo y tardé a la vida en bonger. Y eso, evidentemente, tú ahí no tienes que estar. Vale. Buenísimo. Vamos por el de media. Vamos por el de atrás. ¿Buena? ¿Buena? Ya voy. Nice. Qué gusto da que yo la cague y que está que lo arregle. ¡El momento! Perfecto. Le he aguantado el salto, la verdad. A ver, el tío no es la pena. Qué bien, tío. Vamos, vamos. Qué brazo me ha pegado. Vale, puede ir otra. No muy bien, pero de la menos va a coger el boost. Me han matado. Estoy con cero, pero tienes tiempo. Buenísimo. Me han tiempo a ir a por boost. Me voy a tirar yo. Me ha hecho todo el fake. Veo fácil. Este de atrás. Está bien. Cero. Estoy en portería. Vale. Vale, yo. Iba a pie. Está bien. Dios. Me voy a tirarme. Me lo voy a matar, creo. Bien, bien, esperado. No te presiona el otro. Está bien. He pillado el turbo yo. El tiro de amistad, claro que sí. Y la metes. No he confiado, de verdad. He ido para atrás, para asegurar. Yo me debería haber quedado ahí. Pero hubiera ganada, ¿eh? Estamos en una partida de la final. Hostia, estamos a nada de la final, ¿eh? A un partido. No me lo creo, ¿eh? Aún no me lo creo. I want to believe. Buah. Hoy puede ser el día, ¿eh? Yo también, que estoy un poco de riesgo, ¿eh? Incluso. El apredator no, pero aquí. Uy, esa que no ha sido muy buena. Estoy atrás, puede entrar, ¿eh? Sí. Taparo. No fue mi mejor salto. Tengo turbo. Me han matado. Tengo portería. No voy a ir, ¿eh? A ver. Muy bien. Me ha vuelto a matar. Estoy atrás ya. Si te da ganas, está bien. Buenísimo. No sé por qué me he calentado, era tuya. Estoy atrás, ¿eh? Me da tiempo de ir atrás, rápido. Uf, casi. Voy a hacer fake. Muy bien. Me voy, me voy. Voy para atrás. Me voy bien. Vale, ya cago yo. Puedes ir tú ahora. Ya. ¿Sigues? Nice. Estoy atrás tuya. Buena. Puedo ir yo, ¿eh? ¿Pues medio? Nada, medio está complicado. No sé si te sirve eso. Ha llegado, pero no he encontrado el mejor hueco. Así que... ¿Puedo cortar yo? Perfecto. Ese llora. ¿Se la mete en propio? Ese llora. Voy para allá. Está bien. Voy a dejar que vaya, me va a pasar. ¿Necesitas turno? Ah, no. Bueno, realmente no. Te he preguntado. No, sí, sí, bien. Yo me doy cargo, no pasa nada. Está bien. Se la ha comido tú, me ha hecho todo el fake. Ahora voy a hacer tiempo aquí. El tío no tiene boost. Perfecto. ¿Este se la come? ¿La dejo? ¿Tiro tuyo? Sí. Esa es. Me voy a tirar a esto. Uy, qué bien lo ha hecho, tío, tú. Cero. Buenísima. Yo estoy atrás ya con full. Vale. Se va. Está bien. No problem. Tengo mortería ya. Se ha tirado, pues yo. Muy bien. Otra uno. ¿Te lo mato? No. No. Ah, sí, sí, ya está. La para, la para el otro. ¡Uy, qué bien! ¡Halri! Me ha tentado ahí hacer un boosty, eh. Pero digo, mira, no lo voy a hacer. Vamos a asegurar. Es verdad, tienes que hacerle un boosty al chaval que lo ha pedido, ¿no? Sí, sí, eh. Pero no me ha dicho que me he dado el prime ni nada, eh. Así que, por eso no me he intentado darlo. Como ya va a decir ya. No hay prime, no hay alegría, eh. ¿Ya? Esa es. Tengo 12 de gusta atrás, tío. Vale. ¿Qué edad has llegado? Qué buena. Vista atrás del todo, eh. El de medio te aparece ahora. Muy bien. Voy yo. Vale, ¿me sirve? Tengo... Mira, que pillo. A ver, que yo lo vea. ¡Uh! ¡Dios, calculando! No, mal calculo. ¿Así? ¿Tú? Vale, voy yo. Ya que se me ha cruzado otro, tú. Estoy atrás ya. Estamos bien. El tío me va a pasar, seguramente. Uh, me sirve. A ver. Si me sale. No me va a salir. Porque no llego. ¿Puede ser plan? Estoy cogiendo el boost. Estoy atrás. Estoy yo ahora. Ya estoy atrás. ¿Eh? ¿Puede ir yo? El tío se espera que haga una cosa o otra. ¿Vas tú? Esa es. No veo. Esa es. ¡Qué gustito! ¡Vamos! Muy buena, de moda, la verdad. Ah, si es que esas te las leo. La que veo que tú puedes controlar, digo, me adelanto y la reviento el pecho. Hombre, la demos. Hombre. Reventar. Otra cosa no, pero este equipo. Otra cosa no, pero reventar pecho, ¿sabes? Las cosas como. La asistencia nos hacen solas. Y no dan asistencia por eso. Está feo. A ver cuándo lo ponen. Es verdad, ¿eh? Pero quizás es difícil detectar si ha servido para que sea agua o no. Quizás por eso es difícil. Ya, supongo. No me jodas, vaya. Ya le acabo de pegar. Ahí va, la verdad. Ah, se lanzó él como un loco. Me he ido yo para arriba también. No, no, no me lo esperaba. O sea, yo me iba a hacer un god bonito y de repente me viene un... Un señor. Un señor aquí. Con un coche feo de cojones, hay que decirlo. Sí. El dingo. El dinga-dunga, sí. ¡Oh! Lo cojo yo. Lo cojo yo. Ahí voy yo. ¡Hostias, no voy yo! Es que… Voy a tener tiempo aquí. Un pinch con el lomo. Tengo turbo y portería, ¿eh? Está muy bien. Joder, yo. Muy bien. Vale, me sirve. Un poquito de cariño. Funciona. Nooo, no me he dado, qué mal. Ojo, qué buena. Soy muy malo, Raul. Soy malísimo. Madre mía. Le he dado hacia la izquierda sin querer. Qué mis click. Me he dado fake. Me he matao. Uy, casi he matado al otro. Cuidado que te va a dar una, ¿eh? Me ha dado tiempo. Bueno. Me ha tirado. Me va a matar. Hasta luego. Bien, también lo he visto. Tengo portería. Buenísima. ¿Has pago otra? Soy un mono. Ahí estás. Madre de Dios, vuelve, vuelve. Corre, corre. Que da día. Todo bien. Este está loco. Si va borracho. Va hasta arriba de estupefacientes. Tengo turbo máximo. La toco ya. Hasta ahora no tengo gusto. Un peado. Yo me voy para atrás del todo. Que me acabo de poner triste después de los dos fallos que he hecho. No pasa nada. Ese señor está muerto. Muy bien. Vamos a hago. He hecho feo, ¿verdad? Toma. ¿Tú no? Pues yo. ¿Veis? Muy bien para atrás. ¿Qué vas? Buenísimo. Es mi sacud atrás, la verdad. Así que... Ya lo tienes, ya lo tienes. Ahí vas. Tío, ¿me mata otra vez? Yo estoy fijo. Anda, aquí me está lloviendo todo. Ah. Ah, no te va. Te va, ¿dónde va ahora? Llegué tarde a la fiesta. 17 segundos. Tic-tac. Este, este está... Dios, ¿está qué? Vale. Me sirve. Ahora safe. Tengo aquí gronatillas aquí. ¿El problema es? Es ese, ¿no? ¡Beno, es gu遊, que buena! No cae, no cae, no cae. No cae, no cae. No cae, no cae. No cae, no cae, no cae, no cae. Da igual, da igual, da igual. No cae, no cae. Mete va, mete, mete, mete. Te lo ha matao. Está ahí. ¿Cómo vuelve? ¡Ay, mi ar número cebo! ¡La mantengo, la mantengo, la mantengo! ¡La mantengo! ¡No! ¡Uf! Encapezando contra la pareja. Antes lo has dado, cuando se chucha. ¿Estás dando un cabetazo? La verdad es que sí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Estamos de la final, Rodri! ¿Estamos de la final? No me lo creo. No me lo creo. Y yo, ¿cuánto ha costado, eh? ¿Cuántos torneos perdiendo en rondados?